hola hola a todos amigos como están tengan ustedes muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches depende en qué horario estén viendo este vídeo no me había retirado como algunos por ahí habían comentado que pasaba que no subía más vídeos el servicio se terminó no 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 para nada acá seguimos con todos tuvimos de vacaciones como pusimos en el grupo el grupo free aquí estamos en el free trade club en nuestro canal de telegram y aquí vemos que el 4 de enero pusimos este comunicado vamos a agrandar un poco estimados suscriptores como en cada año estaremos de vacaciones de verano desde el 4 al domingo 17 de enero retomando el servicio el lunes 18 de todas formas nuestro bot sigue trabajando y dando señales 24 7 recuerden que igual estaremos atendiendo por consultas y que tenemos promoción para acceder con días gratis quienes deseen tomar el servicio en estos días que quería decir esto que los que entraran y los que entraban al servicio en estos días que estábamos de vacaciones y van a tener todas las señales del bot totalmente gratis todos estos días y recién la membresía les empezaba a correr desde el lunes 18 hay algunos que tomaron esta promoción muchos se la perdieron pero el hecho de que no haya subido vídeos es porque estaba de vacaciones solamente estaba trabajando nuestro bot que realmente es el que da más señales con el que se ganan muchos más profit entonces no he subido vídeos porque no he podido recién ahora estamos subiendo el vídeo de esta semana anterior que corresponde como les decía desde el lunes 18 al domingo 24 de enero y aquí vamos a ver que seguimos y un año nuevo y cada vez más profit estamos teniendo si estás viendo por primera vez este vídeo decirte que ya llevamos más de tres años vamos para cuatro años de servicio cada vez lo tenemos mejor tenemos un bot que da señales 24 7 más las señales que doy yo que las hoy de lunes a viernes un promedio de unas 30 señales semanales y completando con las de las del bot son promedio entre 80 a 100 señales semanales por eso vamos a los profit y recuerden y el porcentaje que se da acá es a donde llegan las señales y gracias a que el mercado se mueve mucho es porque se pueden lograr estos porcentajes sino no se podrían alcanzar vamos a ver que tenemos no solamente muchas señales sino que un alto acierto en nuestras señales vamos a ver lo que te va a diferenciar de las señales es aquí vas a ver que está por ejemplo la marca aquí bot cross short cross son de exterior y de btc está la balbot porque ese bot 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 la balbot en las que dice x 20 está las doy yo las que dice solo cross short por ejemplo las hoy yo todo lo que dice bot las al bot y lo que no dice bot son las señales que doy yo para que no se haga tan largo el vídeo voy a como siempre lo vengo haciendo voy a dar más o menos una reseña de las más pronunciadas y vamos a sumar día a día los porcentajes aquí vas a ver la moneda en el que se trae al precio de compra el máximo que llegó el porcentaje en ganancia si estuvo en pérdida va a estar aquí abierta o cerrada vas a ver que siempre va a estar cerrada porque son señales scalping e intradía esto quiere decir que son señales que se ganan en minutos en horas o en el correr del día ya sea aquí va a ir el target ya sea profit take profit recompra lo que sea el máximo que llegó y si está pendiente si o no obviamente que si aquí está cerrado acaba de decir no bien vamos a ver aquí por ejemplo el día lunes 18 miren ustedes señal del bot cross bike 410 por ciento 312 por ciento con neo 180 con iota 196 un cross bike de ter y un 480 una señal que di yo de bitcoin a la baja excelente y bueno aquí 340 señal del bot cross bike muchas muchas señales cross bike de btc 270 xrp 279 279 vamos a ver el total en el día lunes fue de 3470 por ciento excelentísimo pasamos el día martes muchas señales muchas señales miren ustedes aquí 398 buy de ethereum 330 de ifi es una moneda que anda muy bien también 700 por ciento un cross short de btc que di yo 469 por ciento de cross bike del bot bueno acá 308 ethereum cross short 226 zcash más todas las demás realmente excelentes vamos a ver los totales 3704 con las señales del día martes vamos al día miércoles también muchas señales miren aquí cross short de btc 330 por ciento 242 bot de un cross del bot btc en short 310 de ter y un short también del bot vienen aquí 450 ester y un cross bike di show señal al alza 225 del bot cross short aquí un stop loss de menos 50 de boeing una acción también damos acciones ester y un 266 por ciento cross bike y vamos a ver lo ganado menos el stop loss el día miércoles 2676 por ciento no se compara la ganancia con la pérdida vamos al día jueves miren 383 por ciento con ifi 424 cross short del bot 301 menos porcentajes 940 y son porcentajes reales ahora le voy a mostrar las capturas de ganancias de nuestras y de nuestros miembros 312 zcash 300 por ciento con btc 620 con btc 647 con ethereum bueno esto es tremendo vamos a ver el total 4898 casi 5000 por ciento el día jueves vamos al día viernes miren btc 855 por ciento 406 con ethereum 210 con ethereum 500 por ciento con btc este día viernes también fue espectacular 2.913 por ciento pasamos el día sábado a puras señales del bot y muy buenas miren estéreo 113 156 con bitcoin 363 con bitcoin 188 con ethereum 333 con bitcoin más todas las al coin realmente muy buenas aquí 1658 por ciento recuerden que esto es gracias a los apalancamientos todas estas que dicen bot que son de las al coin son apalancadas por 20 y las cross por ejemplo bitcoin se apalanca por 100 y ethereum por 50 por eso los porcentajes que se pueden ganar vienen aquí el día domingo 279 con ethereum cross buy 447 con bitcoin cross short 210 btc cross buy 386 ethereum y cross buy para un total del 1677 por ciento con las señales del día domingo y vamos a ver cuántas señales se dieron esta semana pasada es un promedio entre 80 y 100 señales de la semana aquí tuvimos 100 señales justo 100 aquí va perdón y vamos a ver los porcentajes de profit 21 mil 46 21 mil 46 habíamos dicho que teníamos un menos 50 de stop loss y vamos a ver el total de profit master profit más recompras menos el pequeñito stop loss un total de 20 mil 996 por ciento en la semana pasada bestial bestial nuestro servicio y vamos a ver un poquito que ya para los que no conocen nuestro canal free ahí lo tenés en pantalla arroba free trading club te puedes unir ahora mismo y vas a tener señales gratis que compartimos de lunes a viernes vas a tener bueno adelantos de promociones vas a tener todas las actualizaciones las capturas que compartimos de ganancia de nuestros nuestros miembros vip vamos a ver un poquito bueno les voy a mostrar algunas capturas no todas porque son muchísimas de estos días pasados miren aquí 233 por ciento son 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 porcentajes reales para que lo de la planilla no es esto aquí estamos en el día 27 de enero que fue cuando subí esto hace dos días atrás viene aquí 432 un short de bitcoin 279 otro short de bitcoin 370 un buy de exterior un 303 por ciento un short de bitcoin estos son capturas de binance futuros 229 con omg aquí tenemos por ejemplo 21 dólares ganados con etéreo un classic 30 dólares ganado con etéreo 31 dólares ganados con bitcoin estos con una sola señal 31 dólares ganados con etéreo un con dos señales de éstas ya pagas el servicio mensual estamos hablando que si son 80 a 100 señales por semana estamos hablando que vas a tener un promedio de entre 350 a 400 señales por mes y si con sólo dos pagas el servicio mensual imagínate lo que va lo que sería esto bien aquí en un solo día este este chico ganó 28 dólares con bitcoin 4 dólares con ripple 27 con etéreo en clase 4 dólares con la icon aquí 64 dólares miren lo que vale el servicio de un mes un poco más esto es lo que ganó pero el servicio vale un poco menos en una sola señal de etéreo un 64 dólares viene acá 70 dólares con bitcoin y aquí fueron 78 dólares con bitcoin aquí 100 dólares con bitcoin esto es en cuan fury 100 dólares vienen acá 105 dólares y bueno aquí está el porcentaje de bitcoin de bitcoin short 978 por ciento tremendo casi mil por ciento le ganamos a esta señal para que vean que los porcentajes son reales vienen 732 por ciento de etéreo y así chicos este servicio es increíble así que si te interesa tener este servicio estamos en promoción hasta el fin de de semana vas a tener 92 por ciento de descuento así asimismo escucha bien 92 por ciento de descuento en nuestra membresía solamente cinco cupos así que si estás viendo este vídeo ya mismo en contactarme porque hasta el fin de semana vas a tener este descuento también tenemos membresías de lifetime mensual y life time tenemos de pago mensual y de único pago te recomiendo la de único pago porque pagas una sola vez y vas a tener el servicio de por vida así que dale contáctame ahora mismo me buscas por telegram arroba ahí ese ronán y te voy a estar dando toda la información que necesites espero este vídeo te haya gustado luego prontito en un próximo vídeo chau chau